Señoras y señores, aparece Belgrano, aquí está el pirata cordobés, hermosa casaca, como siempre la de Belgrano. Bueno, señores, está Chicago también en el campo de juego. Aprovechamos para saber cómo se va a parar Belgrano, mi estimado, mi querido Barreto. Estrumia en el arco, Juan Estrumia, cuatro en el fondo, Rodrigo González, Novaretti, Wilfredo Oliveira y Leonel Álvarez. En la mitad de la cancha, de medio centro defensivo, Emiliano Romero, va a estar Zapelli junto a Ruiz Gómez y junto a Ezequiel González, los puntas, dos tanques. Rocky, Adrián Balboa y Pablo Vegetti, el equipo de Chano, Alejandro Orfila. Ahora sí, Chicago. Minagre en el arco, Cosi, Lettieri, Fleita, Lorenzo. En la mitad de la cancha, López, con Maxi Correa, Michelli y José Luis Fernández. Matos y Rodrigo Aquino, el equipo de Ezequiel, Giacaglia. ...el cuatro, la marca de Correa, Ruiz Gómez, le pasó ahora. Engancha para adentro Ruiz Gómez, va, eh. Metiendo para Ezequiel González, por afuera va llegando Balboa, le grita Álvarez. Este es Álvarez, Vegetti va por adentro, centro para Zapelli. Vegetti, media vuelta, a ver, media vuelta. Vegetti, Minagre. Cuánta polenta del nueve, no sé, no podía girar, se hizo el lugar y metió el derechazo bien por Minagre. Aquí, el centro, mal el control, bien Vegetti que la encuentra en el área, la media vuelta y responde el arquero de Chicago. ¿Cuántos puntos tiene Begrano? Aguéntame, mirá, ves. Ahí está. Ah, bien, todo en familia, ¿no? Marvijo, nada. Sigue al área, Matos, viene por aquí buscando a Quino, lo va aguantando Romero, Wilfredo desde atrás, también quiere. Qué bien que la hizo, ahí remata el arco, Estrumia, señores. Qué bien que lo habían hecho, eh. Y la bancó bárbaro y giró y remató no con tanta fuerza. Bien, bien, bien a Quino. Acá la aguanta, lo gira Romero, lo saca de eje y remata abajo, bien por el arquero también. Aplausos para Quino desde el banco de Nueva Chicago. Bueno, a mí no me pareció penal, eh. Sapelli no puede, Ruiz Gómez tampoco, rebota la pelota de Sapelli, le quedó, va al 10, va al 10. Vegetti la está pidiendo en el área, sí Vegetti, no le pudo dar Vegetti. No le pudo dar de cabeza, era buena. Tiene que ir por aquel lado, por el sector derecho, con Sapelli o con Ruiz Gómez. Esa cuenta gotas y el ataque de... Claro que sí, siempre con actitud libra. Se nos viene la segunda parte, señores, modificaciones en Chicago, Chicho. Un solo cambio para este segundo tiempo, se retiró Julián Cossi con una molestia muscular, ingresó camiseta número 14, Matías Fernández. Señores, el comienzo de los segundos, 47, 50, ¿no, Carlos Paz? ¡Qué patadón de Álvarez! ¡Qué patadón, ¿no? Sí, y va a ser amonestado, claramente, el número 3 del grano. ¿Vos sabés que para mí es producto del nervio esto? ¡Qué murrazo, ¿lo viste? Sí, vivió en Michelli. Aquí aparece otra vez Novaretti, Novaretti la va sacando con envío largo a Novaretti, viene a buscarla a Ruiz Gómez, salta y devuelve al jugador Lorenzo, le queda a Sapele, la bajó bien, la hizo bien ahora Sapele, viene González, González. Bueno, algo es algo. Es la primera vez que un medio traslada la pelota y remata al arco. Bien Sapele, bajándola, habilitando a González, posición de enganche a la espalda de los dos marcadores volantes y el remate afuera. Acomoda la pelota a Minaglia. Este partido de fútbol, la vida. ¿Y quién te salva la vida? Un médico. ¡Uy! ¡Nioca! ¡Tremendo! ¡Tremendo Nioca! Se lo comió González con pisadita, lo hizo Correa, mirálo. De potrero, ¿eh? ¡Qué caño precioso! ¡Tremendo fue! Johnny no puede. Este es Novarete, devuelve Novarete y viene Vegetti, la aguanta Vegetti y va por afuera Gale. Pasa Vegetti, la mete Vegetti y Lencioni que la quiere. Sánchez que va a ver. Se viene por afuera Álvarez. Sánchez se enganchó, pasó, sigue Sánchez. Cerquita, ahí nomás. Me gustó, ¿eh? Bien Ulises, ¿eh? Buena media vuelta de Sánchez. El pibe es el que hizo la mejor jugada colectiva de Begrano. Personal y el remate de derecha afuera se fue cerquita. Va a meter la pelota a Menagli. Siga, sigue, dice el árbitro. Álvarez la tiró. La regaló, mirá vos. ¡Miceli! ¡Por arriba! ¡Por arriba! Bueno, se acaba, señores. Sacará Estrumia y esto se termina. ¡Va Estrumia! Estrumia. Pelotazo largo, no hay tiempo para más, señores. Final del juego. Cero para Begrano. Cero para Chicago, Dani. Califica el cero. Partido olvidable en Alberti. Flojísimo partido del equipo de Orfila. Chicago con las peripecias que tuvo que pasar para llegar. Y su viaje se lleva un buen punto a Matadero.